Ay, qué insensate mostraste ayer Qué corazón más descuidado Y hacer llorar a tu amor Un amor tan delicado Ay, dime por qué Plaqueaste así Al ser tan desalmado Escucha, oye corazón Quien nunca amó Sin cerarte Pues Quien siembra vientos Has de saber No Pide perdón Nunca será perdonado Perdón 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 Perdón